¡Ay! ¡Cuánta elegancia la de Francia! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Vean nomás, qué guapo! Y aquí con mi sombrerito tru-cu-tru. ¡Miren nomás! Muchas gracias. ¡Muchachos! ¡Muy bien! Hasta allá, hasta la Ciudad de México. Aquí estamos. Y pronto, evidentemente, pues que ustedes estén aquí en el estudio. ¿Pero dónde andan metidos? Yo ahorita me encuentro aquí en la Ciudad de México. Mi compa ya aquí. ¿Usted dónde? Acá andamos, por acá, por California. Saludos. Mira nomás qué bonita vista tengo por aquí. Hasta soy capaz de que se la ponga un ratito. A ver, póngala, póngala. Mira. No se aprecia mucho. Ahora queremos ver la vista de Gerardo también. ¿Tú qué tienes enfrente ahí, Gerardo? A ver, compadre. La pared. Yo tengo... La Ciudad de México. ¡Ah! Yo, yo... Mi vista es un barboncito espectacular. Aquí, pues no, no, no les envidio nada. Muchachos, el socializador. ¡Qué buen tema! No son borrachos, son socializadores. ¡Ja, ja, 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 ja! Así mero. Cuéntele, cuéntele. Es un tema para todas las personas que les gusta tomar un buen, pero que no andan de mala copa. Que les encanta tomar para socializar, para ser amigos, para conseguir amistades, noviazgos y hasta trabajo. Ah, muy bien, pues muy bien, muy bien. Sí, yo creo que es una canción que me puede quedar a mí. A mí me encanta andar de fiesta, andar socializando y jamás en mi vida he sido mala copa. Pues sí. Ese es un título que tengo bien ganado. El socializador. Muchachos, grabaron este video de Cuernavaca, ya han tenido colaboraciones antes. ¡Qué bonito! En cualquier momento, Gerardo, que escribiste esta rola, te habrán dicho, no, es que tú no eres borracho. Pues socializas con la gente. Claro. Así es, adecuente, ese tema, cuando me tocó escribirlo, lo escribí pensando en mi compa Jackie. Dije, este tema le queda a mi compa Jackie, a mi compa Jackie. Me dice, vamos a hacer los duetos, compadre. Y pues vamos a hacerlo, nos jalamos para allá, para Cuernavaca, Morelos, ahí en Finca de las Isabeles. Fue donde hicimos este bonito video, dentro de una alberca y damos en los reyes y todo, para toda la gente que no es borracha, que es socializadora. ¡Eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! No somos, o sea, la verdad no la batallamos mucho, la pasamos bien a gusto. Tantos años practicando esto, Tompo, como para que no nos saliera. Sí, hombre. Como para tener dobles, como para tener dobles, no. Oye, ya que a ver, platícanos, ¿la fiesta que vemos en el video, es una fiesta que fue solamente actuada para hacer este video, o realmente terminaron celebrando y andaban echando sus copitas? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? No, compadre, ya lo has visto cómo terminamos. Yo creo que hacemos otra canción, hacemos la segunda parte del socializador, la neta. Pero, pues es que es parte de la alegría, ¿no? La verdad es que fueron dos días de grabaciones y la verdad siempre fue con el fin de mostrar esa parte divertida de lo que es el tema de soy socializador, porque, pues es algo que en lo personal, yo siempre he dicho, ¿no?, a la gente, siempre digo, yo no soy borracho, yo me dedico a socializar. Y socializar, pues es compartir y convivir con los camaradas. Entonces, el mensaje está positivo. No es necesario ponerse hasta las chanclas, sino nada más socializar y estar tranquilo, ¿ah? Ándale. Ok, digamos entonces que si va a haber una segunda parte de esta canción, la primera fue el socializador, la segunda va a ser el aguantador, porque la fiesta siguió, ¿no? Entonces digamos que va a ser el aguantador. No estaría nada mal, ¿eh? Vamos a estar pensando en la contestación, en la continuación de este tema de soy socializador para aquella gente que le gusta aguantar, que tomando, se amanece, hay otro que nomás con dos o tres cervezas la huelen y dan también pedos malacopas. Y sin trufo. Sí, ya luego hablamos de regalías, muchachos. Se les quiere muchísimo, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Y sin trufo. Gracias. ¡Suscríbete!